Gracias, hoy te presento este lugar tan exótico o exótico para nosotros en México porque este tipo de arquitectura no la tenemos en el país la verdad es que es algo para mí extraordinario la vista, la función, la historia, chéquenlo aquí es por ejemplo donde tengo mi pera de boxeo allá atrás tengo la cámara 2, el dron y les quiero enseñar por ejemplo cómo se ve desde aquí arriba desde el punto más alto de la casa vamos a ver qué tal se escucha el audio miren desde aquí se ve un panorama maravilloso se ven las montañas también ahorita está haciendo muchísimo viento pero y lluvia también pero a pesar de eso hay un paisaje increíble chequen los cobertizos estos son cobertizos Dag Boden le llaman, Dag es piso y Boden techo, bueno voy a dejar esta ventana abierta para que aprecien mejor el paisaje ahí está los cobertizos tienen historia, vamos a aterrizar el dron y ahí les voy a poner el video del dron aquí tengo por ejemplo en el cobertizo mi pera de boxeo le voy a dar unas patadas para que lo chequen ya llegó el dron aquí vamos a aterrizarlo ahí está la pera de boxeo a ver les doy déjenle doy unas patadas en lo que les platico que si actualmente el Dag Boden actualmente el Dag Boden se utiliza pausa con el dron seguimos acá con la cámara normal actualmente el Dag Boden se utiliza para guardar objetos ya viejos como un lugar de pues sí, sobre todo para almacenar hay una chimenea también por aquí sale la chimenea pero históricamente aquí se hacían también fiestas hay gente que lo usaba para guardar cosas para los animales fue algo un lugar importante para la agricultura en Austria para mí lo exótico es que en México yo nunca vi no, nunca de hecho nunca estuve en un lugar como este o sea en un ático en un de que otra forma le llaman cobertizo de hecho es un poquito difícil para mí encontrar la la palabra adecuada para para definir este lugar pero me gusta mucho es un lugar tranquilo y en los campos sobre todo en las casas viejas en el campo todavía se encuentran este tipo de de arquitecturas casi siempre en en Viena también si hay las casas así como las de los dibujos en en piquito así en triángulo porque pues por la nieve la nieve resbala mejor cuando la casa está totalmente plana pues no hay forma de que la la nieve se resbale déjenles enseñar de este lado cómo se ve el bosque un amigo saludos a Rogelio me dicen oye güey me gustó cómo muestras el paisaje si se ve hermoso el pueblo miren nada más el cielo ahorita el clima está como les decía muy turbulento muy frío pero eh agradable hoy vamos a hacer vamos a tener hoy la cena de de nochebuena aquí en la familia y mañana nos vamos a San Hipólito con la con otra parte de la familia a festejar también eh por aquí sale también en la chimenea esa ese palo que ven ahí es la chimenea eso de ahí y más atrás todavía hay vestigios de lo que se anteriormente se guardaba para los animales hay una zona que no les puedo mostrar porque es este está en construcción y es riesgoso que me acerque para allá pero eh si les quiero decir que históricamente es un lugar en el que eh pues los austriacos culturales históricamente han desarrollado una gran parte de su vida sobre todo tiene que ver con la agricultura anteriormente aquí se almacenaban todo tipo de herramientas eh madera para calentar la casa algunas personas todavía guardan aquí sistemas de almacenamiento tienen aquí su estudio o hay quien de hecho lo usa para como un cuarto extra ¿no? a largo plazo tal vez nosotros también lo vamos a usar así también esta estructura tiene una función de calefacción con esto eh se aísla un poquito la casa del frío exterior como les dije resbala también el el hielo la nieve y eh la estética es muy bonito eh como ven las casas así con este tipo de arquitectura se ven muy muy padres muy estéticas si bueno la estética también hasta la campana de aquí enfrente tiene esa arquitectura en en forma de triángulo hay gente también que ya puso eh sus celas sus paneles solares como por ahí un vecino tiene sus paneles solares en el dag boden ok dag es techo y boden es piso aprendanse eso dag boden el cobertizo o el ático ahí por ahí díganme ustedes que otras palabras conocen para este tipo de de techos yo lo conozco el ático pero por las películas gringas donde decían que el ático eh que el cobertizo o sea esa palabra en español pero en México realmente nunca la llegué a usar al menos en Guadalajara nunca vi algún algún ático bueno pues hasta ahí yo creo que es todo lo que les puedo decir hoy del dag boden del ático voy a hacer algún video rápido con el dron para que vean este los lugares menos accesibles les voy a hacer ahí un una toma de allá arriba miren voy a pasear por allá arriba con el dron a ver que les parece van vayan a ver esa toma de dron gracias gracias ya me había decidido de no mostrarles más del dag boden porque hay un letrero que dice bien claro sutrit verboten eso significa prohibida la entrada siempre que vean algo que dice aquí verboten significa prohibido sutrit es entrar sutreten o da sutrit sutreten es entrar sutrit es entrada es el sustantivo sutrit verboten entonces está prohibido pasar por aquí es un secreto del dag boden que tal vez les enseñaré si este video llega a las cien mil vistas si llega a las cien mil vistas les voy a dejar pasar aquí si no llega olvídense verboten prohibido gracias las cien mil vistas y